Estamos con la sin hueso aquí, dándole a la sin hueso, mejor que le diremos el micrófono apagado. Así es, Marcos, está ya con nosotros y en nuestro segmento de Catas y Maridaje. Hoy nos trajo una sorpresa, vamos a hacer un cóctel con licor de maracuyá, ¿así es? Claro que sí, y bueno, súper contento de estar acá. Acá, bueno, vamos a hacer un cóctel básicamente con esta fruta. Aquí lo que escogimos fue un licor base que ya tiene la densidad de maracuyá. Maracuyá, sin embargo, también le hemos agregado un zumo de maracuyá. En esta ocasión yo quise hacer algo diferente y este zumo tiene kiwi. Ok, es un zumo de maracuyá con kiwi, pero quiero que me digas algo. Esta que me muestras acá tiene como una esencia de maracuyá, ¿qué es eso? Correcto, básicamente se puede hacer destilado, aparte ya puede ser vodka, puede ser ron, puede ser, inclusive, ya ha habido tendencia del tequila. ¿Puedo ir a pedir un vodka o un ron que tenga cierta esencia de maracuyá? Saborizantes de maracuyá. Mira, son esos que tienen ya la etiqueta de que hay ron. Unas frutas y ya tú sabes que más o menos sabe eso. Correcto, existen de manzana, existen de maracuyá, existen de fresa y eso le da más que todo aromas, básicamente. Aromas, ok. Pero es el mismo destilado. Es el mismo destilado, o sea, es la misma formación, es un vodka o un ron. ¿Qué más tenemos por aquí? Al final de este tema lo único que hacen es el destilado normal y le agregan pues algún tipo de cáscara, pulpa, para darle entonces el saborizante. Ok. Tenemos pues goma líquida, goma de azúcar es líquida en esta ocasión. Endulzante. Endulzante. Se puede utilizar azúcar, sí, pero en esta ocasión pues por efectos de hacer el cóctel más rápido y un poquito más pues así rumbero. También fácil de tomar, porque obviamente la azúcar sí la echas. Para diluirla a Ana. Y pues el toque final pues es licor de manzana. Licor de manzana. A mí me gusta mucho el licor de manzana y es por eso que este cóctel no lo vas a encontrar en ningún lado, solamente en ají. Solamente en ají porque es creación de nuestro querido Marco. Ok, entonces vamos a hacer... Vamos a empezar. Bien, básico. Siempre se coloca el licor base. El licor base en boca saborizado. Tenemos una onza y media para los que toman la recetita. Tenemos una onza de la pulpa de maracuyar con kiwi. Usted lo hace en su casa fácil, toma el maracuyar, lo licúa si lo desea, si no lo quiere lo básico. O igual también para gente que es un poco más práctica, igual si tiene el jugo de cartón también sirve, ¿no? Sí, pero no, agarra tu maracuyá y parte la... Lo que pasa es que nosotros queremos que sea fruta. Así como Alexis toma sus elementos, los más primordiales, los más naturales, las cosas de verdad. Perfecto. Aquí vamos a echar media onza de licor de manzana. Ok. Sí, para este... Y también entonces media onza de goma de azúcar, aunque yo le voy a echar un poquito más porque me gusta un poco... Échale, échale, que a mí me gusta dulce. Más dulzón, exacto. Ahora, tiene que ver mucho, por lo menos pueden servir esta fruta, está semi madura. Es que en las temporadas ya de madurez del maracuyar ha pasado y por eso va a ser difícil encontrar una que esté bien madura. Ok. Pues obviamente hielo, pues acá le agregamos, no pasa nada. Unos cubitos. Saben que aquí estábamos bromeando, querido televidente, que Yossi no recibió el memo, porque como ven Marco y Marcela vinieron combinados de celeste. Y dice Yossi que él es el dueño del resort. Sí, soy el dueño del resort y ellos son, dique los muchachos, aquí está el bartender y la salonera. Y bueno, la hostess, la hostess y obviamente pues el shaker normal, shaker y batir. Batimos. Siempre llega cuando el ritmito más que todo, ¿no? Lo vamos a presentar aquí en esta, en este, en este super shot glass station. Mira que, oye, yo había hecho mi botegón y lo dañaron. Siempre me quieren hacer la intriga aquí, no me voy a dejar. Esto está bien bonito ahí. Así es, Marco fue a la farfala y encontró estos glass shots que dicen que cool. Me encanta, bien. Porque es un trago bien cool. Pero mira que esto está bueno. Yo siempre digo, hay que impresionar en las visitas. Cuando usted recibe a alguien en su casa, usted tiene que dar el todo por el todo. Y esta es una buena oportunidad. De darlo todo. ¿Cómo se llama este cóctel, Marco? Bueno, básicamente pues le tenemos como atardecer de, 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 de maracuyar. Atardecer de maracuyar. Mira, en inglés. Dije Passion Fruit Sunset. Ay, ay, ay. ¿Viste? Ya, ya, y estoy como Milán, aprendo a hablar inglés. Repítalo. 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 Sunset. ¿Cómo es la vaina? Ah, Passion Fruit Sunset. Passion Fruit Sunset. Repítalo. Repítalo. Ok. Ay, ay, ay. Un saludo para Milán. Lo, lo podemos presentar de esta manera. Muy bien. Con hielo, o sea, en On The Rocks, ¿sí? Y al Strive. On The Rocks. En Strive. Yo siempre abusando. Simplemente. ¿Quieres ver? Esta manera. La cosa que dice Martela. Esta manera de presentarlo es como para, cuando tienes ese tipo de reuniones. Ajá. Que quieres hacer el, antes, o sea, el aperitivo del cóctel. El vermouth. Exacto. Está bueno. Como entonces, aquí tienes. Mira, me cae todo en mi casa para, es que hay, mira lo que les traje básica. Sencillita la Marcela. No me forcé mucho. Y me estaba matando viendo ají para ver cómo el otro había hecho la cosa. Estaba la Marcela el día anterior, vaina, sacando jugo de maracuyá. Me gusta. Vamos entonces a recapitular para que nuestros queridos televidentes tomen nota. Tomen nota del atardecer de maracuyá. Del Pasture Fruit Sunset. Sunset. Bueno, básico, licor de maracuyá. En esta ocasión es vodka saborizado de maracuyá. Tenemos licor de manzana, onza y media, media onza, goma de azúcar, media onza o al gusto, básicamente. Y, pues, el jugo de maracuyá, la misma pulpa con el kiwi, una onza. También tiene que ver mucho si te gusta un poco más, que sepa, más a jugo que del vodka. Claro que sí. Ahora, precisamente hablando del jugo, yo soy amante de la maracuyá y quiero que me digas qué otros cocteles de repente puedo preparar con maracuyá. Excelente pregunta. Se pueden hacer diferentes cocteles, los reconocidos margarita. Ah, una margarita de maracuyá. Lo único que haces es que la margarita tiene licor, la fruta base, limón. Ok. Le quitas el limón y le agregas de maracuyá y tienes todos los componentes de la margarita. He visto que ahora también hay un mojito de maracuyá que antes era muy clásico con hierbabuena. Correcto. Hay uno con whisky que me gusta mucho, que es fresas maceradas, maracuyá y tiene un toque de hierbabuena con albahaca y le agregas el whisky. Ese es algo un poquito más para lo gastronómico porque en verdad tiene sabores así como muy explosivos. Ok. Por ejemplo, si tuviéramos, ok, estamos hablando de que esto puede ser un aperitivo, puede ser un vermouth, pero por ejemplo, si lo quiero maridar con algún tipo, por ejemplo, de tapas, ¿con qué tipo de tapas acompaño este shot? ¿Alguna vez has probado los carpachos? Sí, seguro que sí. Un carpacho que puede ser de mero y le colocas lascas de piña que le den las notas cítricas, le funciona muy bien. Como también un tipo de coctel, ya sea de langostino que tengan este tipo de salsa cítrica. Ah, buenísimo. Yo siempre les he comunicado aquí a nuestros televidentes que el maridaje ideal es el que complementa ya sea el sabor de acidez o el sabor de dulzor o el sabor que tenga el elemento de la comida. Entonces, para no complicarnos, podemos realizar estos cocteles y daros estas pequeñas botas. Ahora, otra preguntita bastante clave es que por lo menos tú te trajiste estos shots que me encantaron. Uy, 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 por ahí los tomo. Están súper divinos, pero a veces en casa compramos un montón de copas y no sabemos dónde servirlas. Y por cuestiones de testica, pues si me da la gana de servir esto en una copa, ¿qué copa recomiendas utilizar? Mira, yo recomiendo utilizar dos tipos de vasos. El vaso old fashion, que es el vaso que nosotros tomamos el whisky. El gordito. El gordito, bajito, correcto. Ese es uno clásico y más que todo para este que es como on the rocks, ¿no? Que me gusta bien frío y quiero el complemento del hielo. Como también el highball, que es muy parecido al old fashion, pero es más alto, ¿sí? Y ese es como ya tipo de un vaso que en los hoteles lo utilizan mucho para los jugos, para los otros elementos de los refrescos de cola, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esos dos tipos de vasos me encantaría. Ahora bien, si quieres hacer algo como nosotros hicimos la copa de martini, lo puedes hacer en esta presentación que no tiene hielo, o sea, el strike. El que es en strike. Exacto, porque literalmente también puede ser un martini porque tiene licor base de vodka, tiene otros dos, tres componentes que necesita para hacer el tipo de cocktail. Oye, me parece fabuloso, pero bueno, gracias Marcos entonces por estar con nosotros, tus redes sociales también y por supuesto a Marcos usted lo puede contratar si usted quiere hacer disque una tarde de maridaje o un, por ejemplo, disque una cenita, una cosa y tener un entretenimiento. O alguien que simplemente cuando usted reciba a los invitados y le haga esta rambulería porque yo si le digo yo no me voy a poner a picar esa maradilla, por eso yo le pregunté el jugo porque yo voy a ir sirviendo jugo y prensa tu cocktail. Marcos. Bueno, mis redes sociales catasmaridajes, este es en Instagram y pues el correo catasmaridajesservicio.com, te robo 30 segundos para dar un beso a mi esposa que ayer cumplimos tres años de casa. Opa, ¿cómo se llama ella? Estamos celebrando. Como dicen los alemanes, Jossi, Prost. Prost. Prost, así es. Oye, felicidades Marcos por entonces tus tres años de matrimonio.